Que van a ir en contra de la casa, a cada vez más sectores le está quedando claro que es una mentira que hizo la campaña electoral. Acá los compañeros trabajan hace 15 años, 8 años, hacen un montón de tareas, son los más precarizados del aeropuerto. Los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución se le pararon de mano al rey del acero, el millonario Paolo Roca. Y también a la patronal de Asíndar, una multinacional que es la principal productora de acero del mundo. Aerolíneas Argentinas no se vende, estamos acompañando a los trabajadores y trabajadoras de la empresa GPS, tercerizada Aerolíneas Argentinas. No hay ningún delito acá, no hay ningún delito, solamente tienen ganas de romperle la bola a la gente que fue echada, despedida de su laburo. Que no tiene para comer. ¡Bueno, chuta, suena! Pero, ¿se creen que el pueblo trabajador se va a quedar callado? Y sale en la calle, vamos a salir todo, y vamos a tirar a la mierda. ¡Está el millón de Milley! ¡Pero por favor! ¡Por favor, los trabajadores no se van a amedrentar! El miserable gobierno de Milley le va a pagar en dos cuotas a jubiladas y jubilados que trabajaron toda su vida y que cobran jubilaciones de indigencia. Mientras tenemos jubilaciones de privilegio de jueces, de expresidentes, expresidentas, de obispos, realmente es indignante que un jubilado hoy puede trabajar toda la vida, cobre la miseria que cobra. Bien, ahí lo escuchaban a Nicolás del Caño, quien está del otro lado, diputado nacional por el PTS e integrante del Frente de Izquierda Unidad. Nicolás, gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Lo primero que te tengo que preguntar es, ayer hubo, de manera ilegal, se retuvo a trabajadores, trabajadoras, estudiantes, entre ellos estaban Miriam Bregman, Nicol Bost y Cristian Castillo también. Si hay algún detenido, si hay algún herido, eso es lo primero que nos preocupa saber. Mirá, afortunadamente no hubo heridos de gravedad y tampoco hubo personas que fueran detenidas. Como vos comentabas recién, ¿no? En el día de ayer estuvieron, nos retuvieron durante una hora y media, cerca de dos horas, ya en una desconcentración de una movilización importante que se había hecho contra los despidos en la empresa tercerizada GPS de Aerolíneas Argentinas, que despidió a más de 100 trabajadoras y trabajadores, trabajadores del Inca también, que defienden el cine, que están luchando contra los despidos, de ANSES, donde hubo más de mil trabajadores despedidos, de la Secretaría de Trabajo de la Nación, con más de 500 despidos. Bueno, distintos sectores que se detelan, que se vienen organizando, que vienen participando en distintas medidas de lucha, obviamente, porque han quitado su único sustento para darle comer a su familia y una vez que esa movilización se estaba desconcentrando, que había ido, había ido tres cuadras ahí cercano al Congreso, desde el Cine Gomón hasta la Secretaría de Trabajo, son tres cuadras, en la desconcentración la policía arrinconó a la gente en la vereda, así sobre el anexo del Congreso, frente al Palacio, por la avenida Rivadavia, y nos detuvieron, ilegalmente, totalmente pasados de rosca, por una, no sabemos si esto es una interna, de Bullrich con la ciudad, no sabemos por qué motivo, la verdad que hicieron un despliegue que cuesta fortunas de una cantidad enorme de efectivos para una movilización importante, pero que había una desproporción realmente brutal entre la cantidad de manifestantes y la cantidad de efectivos de las fuerzas represivas, ¿no? Por eso, bueno, obviamente esto se enmarca en una semana que vienen creciendo las movilizaciones, que vienen creciendo las distintas expresiones de lucha, el día jueves estuve en Villa Constitución, donde los trabajadores metalúrgicos salieron por tercera vez a movilizarse, muchísimos laburantes, llamando no solo por salarios, sino también contra los vestidos, vimos la movilización de los desocupados el día miércoles, que también fue brutalmente reprimida, bueno, en Mar del Plata ustedes han visto también, en la organización de trabajadores estatales desocupados, también los trabajadores del Pepsico contra los despidos, organizándose en muchos sectores, y bueno, también ahí el ataque dirigido hacia compañeras y compañeros activistas, y de mi izquierda, como nuestra compañera Rosa Mauregui, que es quien fue nuestra candidata a intendente, trabajadora hace 10 años en la Secretaría de Trabajo, así que en realidad acá lo que se está haciendo no es atacar a la CAST, a los ñoques y todas esas mentiras, sino quitándole al laburante su única fuente de ingresos. Una gran pregunta sería saber quién da las órdenes para esta represión, porque había mucha gente que estaba en la vereda, ni siquiera, entre comillas, que uno estaba totalmente en desacuerdo contra el protocolo, pero ni siquiera por estar fuera del protocolo. ¿Quién da las órdenes? ¿No se puede saber eso? Las órdenes estaban dadas por los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Este, a cargo de Wolf, quien está a cargo, y hay otros que están allí también, el Ministerio, que son quienes daban las órdenes, y los policías que estaban allí, había algunos a cargo con los que hablábamos, pero permanentemente tenían órdenes contradictorias, no se ponían de acuerdo, y lo que sí hacían era retener a la gente, lo que vos decís es muy importante, porque la gente estaba en la vereda, si vos querés circular por la vereda, no podías hacerlo, porque tenían retenida a toda la gente con toda una cantidad de efectivos que estaban allí con palos y escudos, y si vos querías pasar por la vereda, te golpeaban, te pegaban patadas, y amenazaban con detener a la gente, ¿no? Por eso, bueno, la gente quedó detenida esperando que se encontrara, digamos, una salida, ¿no? Tanto que hablan de libertad y te quieren tener secuestrado en la vereda. Efectivamente, acá el gobierno decía, vamos a hacer un protocolo que es inconstitucional para prohibir las movilizaciones callejeras, que no hay problema de tránsito, y no hay problema de tránsito, ¿no? Por eso les molesta que se hacen la vereda, que se hacen la plaza, que se hacen en cualquier lado, porque lo que les molesta es que la gente salga a protestar, y eso se va a multiplicar. Porque, digamos, si uno ve lo que viene sucediendo hasta ahora con la cantidad de despidos, con la caída brutal de los ingresos, tanto de los salarios, de las jubilaciones, los pequeños comercios que están en picada, porque esta caída de ingresos está afectando con una recesión que se está agudizando cada vez más, y eso obviamente va a traer más despidos aún, cierre de comercio y demás, que más los tarifazos, ¿no? Tarifazos que este mes está rigiendo el aumento de tarifas de gas, que lo van a haber reflejado el mes que viene. O sea, en muchos lugares las tarifas de lugo aumentaron 150, 200%. Entonces, ¿cuánto aumentó el salario desde diciembre? Claro, eso te iba a decir, está todo liberado menos el salario. Exacto, exacto. Es decir, el único precio que sigue reprimido por parte del gobierno, que se decía que el Estado no debía intervenir en nada, inclusive en el tema paritario de los trabajadores, acá el único que interviene para pisar y mantener planchado es el precio del salario, por eso se está negando a homologar paritarias. Recordemos que esto, la última vez que sucedió en el año 75, generó una gran movilización recordada como Rodrigazo, ¿no? Esta clase trabajadora argentina, y creo que está empujando a una mayor conflictividad, una mayor movilización, por eso el paro del 9 de mayo, pensamos nosotros, tiene que ser parte de un plan de lucha, es decir, un horizonte, una hoja de ruta, donde haya medidas escalonadas, donde se empiecen a tomar no solamente las distintas demandas de trabajadoras y trabajadores, sino también de los estudiantes, va a haber una marcha, creo que va a ser multitudinaria, en cada ciudad, en todos los rincones del país, en defensa de la universidad y de la educación pública, de docentes, de estudiantes, de no docentes, de muchos sectores que van a salir a acompañar esta movilización. Ya hemos visto clases públicas en muchas universidades, docentes y estudiantes salen a la calle y allí se dan las clases en forma de protesta para visibilizar este agob presupuestario que hace que en un poco tiempo, menos de dos meses, no haya más presupuesto en las universidades para seguir funcionando, ¿no? Entonces, no solamente están destruyendo el presente, sino el futuro de nuestra juventud que accede a las universidades y a la educación pública en general, ¿no? Me parece que eso es muy importante... ...tenerlo en cuenta y, como te decía, pensar en una medida de lucha que no sea aislada en el 24 de enero, que fue un paro que a pesar de los límites de la convocatoria la gente salió a la calle, pero ahora hay que privatizar el país. Uno lo tenía con un conflicto como el de la UTA, un gremio estratégico, se hizo sentir, ¿no? El gobierno asintió el poder que tienen las clases trabajadoras, las grandes patronales sintieron esa fuerza. Bueno, imaginemos si hay un paro del conjunto de los trabajadores, un plan de lucha que diga que este plan tiene que ir para atrás, no puede ser que vayan contra todos los sectores populares. Ahora, pareciera, porque el oficialismo dice, no la ven. ¿Y ellos no ven del otro lado cuál es la situación? Que el salario está casi, casi con un deterioro igualable al 2001-2002. ...nacional, creo que una gran parte no... ...no, no, no, no... ...no, no, 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 no comuda con... ...nacional, creo que una gran parte no, 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 no comuda con esas ideas, sino que votó pensando en que iba a venir un cambio para mejor. Inclusive diciendo, quizás tenga que estar mal un tiempo, pero luego voy a estar bien. Ahora, eso estaba pensado, una cosa es pensarlo, otra cosa es vivirlo, y ver que en realidad acá se tiene un criterio, una doble vara total. Mientras vos le estás dando subsidios, mantenés subsidios millonarios a los galperinos, a los grandes grupos empresarios, le quitás impuestos, le querés volver a poner el impuesto al salario a los trabajadores y a las trabajadoras. ...no, que mi ley decía, ¿no?, yo antes de poner un impuesto me corto un brazo. Bueno, eso decía en campaña, ahora cuando estás en el gobierno, en el marco de esta brutal inflación, le vas a sacar parte del salario al laburante que por hacer horas extras, por llegar un poquito más, y con su esfuerzo, tanto que hablaban del esfuerzo, etcétera, y a esa gente le van a sacar una parte. Entonces, a los jubilados, los jubilados los han ajustado de forma brutal, y además un pago en dos veces este mes, en dos veces. Es una locura realmente lo que estamos viviendo, lo que están haciendo con este ajuste, y me parece que en esa gente decir, bueno, ahora está bien, está viviendo esta situación, ¿no?, y ve que en realidad no es que mañana vamos a estar mejor porque hoy ajusten a la educación, a la salud, a los jubilados, que despidan gente y mañana eso va a traer un bienestar. De ninguna manera va a generar condiciones aún peores de las que ya teníamos con el gobierno anterior y todo lo que viene pasando desde hace décadas, obviamente. Milay se monta en esa bronca contra la dirigencia política ocultando lo que nuestra compañera Miriam Bregman le dijo en el debate, que en realidad él es un gatito mimoso del poder económico y lo que viene a hacer es un nuevo reseteo del país en favor de ese pequeño puñado de grandes grupos económicos que son los que dominan y que siempre ganan. Bueno, o sea, si uno ve las ganancias que están teniendo las empresas alimenticias, son fortunas. Los bancos, los bancos sin hacer nada por los pases diarios que son el reemplazo de la LELIC, la LELIC misma, son fortunas las que están ganando. Se destina más dinero a eso que al ingreso de 7 millones de jubilados y jubilados. Lo mismo en los pagos de interés de la deuda que el propio Caputo nos estafó con la deuda y ahora ajusta al pueblo para pagar esa estafa para sus amigos de los fondos buitres. ¿Habrá colaboración de gobernadores y legisladores para aprobar la ley Omnibus? Bueno, eso nosotros lo venimos denunciando desde el primer momento, ¿no? Que un sector importante de legisladores, de distintos bloques, nosotros lo denominamos colaboracionistas, en aquel momento tuvieron, se les empantanó la ley, pero ahora los escuchamos, vemos que los reciben en la Casa Rosada, etcétera, y el radicalismo ha presentado una reforma laboral a la medida de los grandes grupos empresarios, a la medida de los que piden también el gobierno, y vemos cómo los gobernadores están acordando el pacto fiscal, volviendo a poner un impuesto al salario de los trabajadores y las trabajadoras, entonces siempre acá el ajuste lo pagan los de abajo, ¿no? En los sectores populares. Y en la ley Omnibus que han acotado, en función de todo lo que vivimos con la discusión del anterior mamotreto, igualmente, como te digo, vos tenés un régimen de incentivo para grandes inversores, el RIGI, que es realmente un festival, un festival de beneficios de todo tipo a esos grandes grupos empresarios, tenés, por otra parte, moratoria para empresarios que tuvieron a trabajadores en situación no registrada, o sea, los vas a premiar, vas a premiar a esos grupos empresarios por haber evadido impuestos durante todos estos años. Bueno, creo que está claro que en eso hay una lucha muy importante, que no solo es contra el gobierno y sus acólitos, sus aliados del PRO, que se han adherido directamente a la libertad avanza, tanto que mi ley hablaba de juntos por el cargo, bueno, ahí están, y otra parte de, tanto el peronismo de Córdoba, como sectores importantes del radicalismo, gobernadores como Cornejo, Pujaro, y también de la coalición cívica, bueno, están acompañando gran parte de este paquete que viene ahora junto con la ley ómnibus, que nosotros no solamente vamos a rechazar en el Congreso, sino convocando a que la gente se movilice en las calles. Estamos charlando con el diputado nacional, Nicolás del Caño. ¿Cuánto te preocupa que el DNU, a pesar del tiempo que viene transcurriendo, siga vigente? Bueno, muchísimo, y ese tema, a ver, yo creo que la gente no se dio cuenta, las prepagas, la liberación de los precios gracias al DNU, salió caputo, es decir, aumentan, aumentan, pero eso es gracias a que el gobierno emitió un DNU que les permite liberar los precios como quieren, ¿no? Entonces, es una complicación, un robo directamente lo que están haciendo con la gente que tiene acceso a una prepaga que mucha de ellas ahora no va a poder continuar con ese servicio de salud producto de la caída de los ingresos y los aumentos brutales que están haciendo. Y después nos preocupa muchísimo porque además ya hay que haya aspectos que estén judicializados y que entonces no estén vigentes como todo el aspecto laboral es gravísimo y es gravísimo que pueda venir de un DNU cambiando, modificando, suprimiendo cerca de 300 leyes de un día para el otro sin siquiera discutir en el Congreso un montón en el tema, el tema de la entrega en las tierras, el tema de la ley de alquileres, bueno, hay infinidad de temas, ¿no? En el DNU que lo hemos expresado todo este tiempo nuestro rechazo y que hay muchos sectores que quieren que se rechace. Ahora, hay diputadas, diputados que dicen que están en contra y después cuando vos decís, bueno, vamos a la sesión para que eso se rechace y ya esté el rechazo de las dos cámaras y caiga el decreto 70 del DNU 70, bueno, ahí empiezan los peros de sectores que más bien están negociando con el gobierno y no quieren dar el quórum, ¿no? No quieren dar el quórum siquiera sentarse para que se abra una sesión, se dé el debate y se resuelve y se vota el rechazo a este DNU. No creo que también el temor es porque hay una mayoría que en caso de conseguirse el quórum que se expresaría en contra, ¿no? Hay gobiernos y trabajadores del sector del petróleo, de campos petroleros y del gas también porque ahí parece ser que la nueva gestión de YPF dio el primer paso en el plan de comenzar el proceso de venta de campos maduros y la sesión de áreas de gas y petróleo y esto se puede por el DNU, por eso te preguntaba, no sé si sabes algo más que de lo que te estoy aportando acá en este resumencito. Sí, sí, totalmente, totalmente es este lo que vos señalás son medidas que a partir del DNU vienen tomando áreas claves, ¿no? Como es el gas, el petróleo, inclusive también hemos estado con los compañeros de Teilam que a partir del DNU se da la posibilidad de que cierren la agencia como lo hicieron, ¿no? O sea, hay muchos elementos de este DNU, muchos aspectos que impactan en aspectos claves y estratégicos como vos señalabas recién en lo que hace a YPF, al petróleo, al gas y que se va a profundizar con la ley Omnibus que tiene este régimen de incentivo para grandes inversores tienen mucha conexión con este aspecto del DNU porque le da enorme beneficio de regulaciones de todo tipo al negocio de la energía, al petróleo, le da exenciones impositivas de todo tipo, todo tipo de ventajas con el discurso de bueno, con esto vamos a traer inversiones, ¿no? pero lo que sabemos también es que todo lo que tiene que ver con el extractivismo, con las industrias extractivas que es donde más apuestan con estos regímenes especiales de beneficio y subsidio empresarios generan poco empleo, ¿no? Y que más bien es para el saqueo de los recursos de nuestros bienes comunes naturales y después te dejan los despidos, te dejan la contaminación, lo vemos con la megaminería también, Otro de los sectores que busca ser beneficiado la contaminación del litio, me parece que esto es uno de los temas claves por donde apuesta el gobierno y hay que dejar en claro además esto, ¿no? De que no es un sector donde pueda darse un volumen de generación de empleo que pueda modificar la situación a la que vamos de una recesión fuerte, ¿no? Y esta noticia de que en teoría Luis Petri solicitaría en Bruselas la incorporación de Argentina a la OTAN? Bueno, una muestra más de lo que significa un gobierno totalmente entregado a Estados Unidos y a las grandes potencias imperialistas, ¿no? Me parece que lo que vimos con el viaje del presidente a recibir a Laura Richardson, ya esas imágenes valen más que cualquier palabra, dejando en claro digamos el nivel de fascismo de este gobierno, ¿no? Entonces me parece que ahí hizo encolumnamiento con el Estado de Israel que está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino, me parece que también, ¿no? Muestra este encolumnamiento con las potencias imperialistas y también de mi ley con los sectores de la ultraderecha internacional, ¿no? ¿Cuánto influye el cierre de TELAN que vos recién lo decías para que estas noticias sean tratadas y sean recibidas por la masividad del pueblo, ¿no? ¿Cuánta gente de estas noticias que hemos hablado, estas dos o tres últimas, no tienen, no las reciben cotidianamente, diariamente, y si las reciben, a veces, las reciben con falsas cuestiones? Sí, primero, obviamente, la cantidad de compañeras y compañeros profesionales que laburan en TELAN, muchos de ellos hace décadas, hace años, proveía muchísimos medios de comunicación que tomaban los cables de TELAN con informaciones como estas que estamos charlando y muchas otras, justamente, tienen un nivel de alcance mayor a... se concentran, digamos, como agencia de noticias pública, un montón de cuestiones que no las vas a tener en otros medios, en otros ámbitos, y a partir de esa información, muchos medios, sobre todo en el interior del país, que recibían una enorme cantidad de noticias de TELAN. Entonces, eso no solamente afecta al trabajador, a la trabajadora, como decíamos recién, sino también al conjunto de la población, lo que hace la libertad de expresión, la libertad de prensa, y el acceso a la información. Es decir, se restringe en un derecho elemental que es el acceso a la información. Y eso creo que tiene que ver también mucho con la manipulación que necesita el gobierno. Este gobierno necesita manipular la información, necesita ocultar, necesita mentir, porque lo que viene justamente es algo más duro aún contra los trabajadores y el pueblo, al menos de parte del gobierno, y creo que tenemos que pararle la mano con la movilización, con la organización del pueblo, prepararse, como usted decía, el paro nacional, las movilizaciones como la del 23 de abril en defensa de la universidad, para que un verdadero plan de lucha pueda dar vuelta atrás este plan motosierro y licuadora que, insisto, no fue contra la casta como se dijo en campaña, eso fue una estafa electoral, sino que fue contra la mayoría trabajadora, lo que él llama la gente bien, no sabemos bien a quién se está refiriendo, pero la gente laburante, la gente que muchos están todos los días haciendo malabares para ayudar a la gente de mes, para ayudar a un plazo de comida a la mesa, para que sus hijos tengan algo, son los que la están pasando mal, muchos de ellos fueron estafados por este gobierno, hay que darle una perspectiva y en eso las conducciones sindicales tienen una responsabilidad porque también los vimos reunidos con el gobierno discutiendo la posibilidad de una reforma laboral, eso realmente es repudiable. Estamos charlando con Nicolás del Caño, la CGT se tardó mucho en planear el paro, debería decir si no hay una modificación después del 9 hacemos esto? Yo creo que sí, creo que sobre todo lo que no hizo la CGT fue plantear un horizonte luego del paro del 24 de enero, es decir, una hoja de ruta, empezando por el tratamiento de la ley OVNI donde sí estuvimos las asambleas barriales estuvieron donde la gente vecina y vecinos se autoconvocaron y empezaron a organizarse y a partir del 20 de diciembre ese día recordarán ustedes desde la izquierda salimos a la calle y desafiamos el protocolo de Bullrich y la gente salió a cacerolear a la noche contra el DNU, contra la represión y creo que a partir de eso bueno, se está dando un proceso interesante en varios lugares también distintos sectores sindicalismo combativo a la izquierda estuvimos a la calle y la CGT brilló por su ausencia frente al tratamiento de la ley OVNI entonces para empezar y en muchos otros lugares entonces creo que acá hay que plantear cómo se le impone a estas conducciones sindicales que nosotros tampoco confiamos como muchos trabajadores que confían de estos dirigentes que estuvieron callados durante mucho tiempo porque dejaron pasar ajustes de todos los gobiernos bueno hay que obligarlo a través de la organización desde abajo con asambleas con movilizaciones con la coordinación de distintos sectores a que no solamente sea un paro contundente y activo sino que sea parte de esa hoja de ruta de ese plan de lucha que necesitamos para sumar cada vez más sectores y ganar la fuerza ¿no? como se decía un gremio estratégico como el de UTA le hizo sentir le hizo sentir la fuerza que tienen los trabajadores y tienen lo que significa que se te paralice el transporte bueno imaginemos paralizar no solamente los colectivos sino los aviones los trenes los subtes los bancos las fábricas todo el país junto a los pequeños comerciantes junto a los estudiantes mostrando el repudio el retorno a estas políticas que están llegando adelante del gobierno de Milena La última Nicolás agradeciéndote por supuesto el tiempo ¿por qué crees que en algún momento fue algo habrán hecho? hoy es eran ñoquis por eso los echaron pareciera que hay más ñoquis que gente ¿por qué crees que la gente cree eso? mirá yo creo que no todas las personas creen en eso creo que si bien eso se debe a que hay a veces mucha muchos intereses políticos gente que puede por determinados acuerdos políticos ser parte de algún lugar del Estado la abrumadora mayoría de la gente labura son laburantes son trabajadoras y trabajadores que están hace años además cumpliendo una función muchos de ellos y te hablo de la gente que está despedida ¿no? sí, sí vos escuchás las historias nos acercamos conversamos con cada una de ellas con cada uno de ellos y la verdad que hay que dar cuenta y dar a conocer todas esas historias para que si hay alguna persona que cree en este discurso de que están despidiendo ñoquis o sea si hay ñoquis no es la gente que están despidiendo digamos ¿no? entonces si hay ñoquis bueno pero no es este el caso ¿no? fue creo parte de un discurso para justificar después el despido de muchos laburantes ¿no? me parece que ahí hay una tarea que también tenemos para poder dar vuelta a este discurso que intentan instalar y quizá hay muchos sectores que creyeron en eso ¿no? visibilizar cada historia detrás de cada persona que ha sido despedida ¿no? y los lugares que no que no van a tener atención bueno yo estaba con mis compañeros de ANSES este que me comentaban eso o sea hay un intento de guase directamente porque hay muchos compañeros y compañeras que cumplían una función importantísima para atender a los adultos mayores que trabajaron toda su vida la gente con la asignación a su hijo bueno muchísimos sectores y en el interior es aún peor porque muchos lugares han cerrado directamente las oficinas de atención de ANSES entonces vos tenés que a veces hacer en una provincia tenés que hacer 400 o 500 kilómetros para ir a un lugar es un disparate ¿no? entonces creo que que hay que dar a conocer toda esta historia la tarea importante que cumple cada una de estas compañeras cada una de estas compañeras y también su propia situación su propia historia porque eso va a desmentir el discurso de este gobierno de los ñoquis ¿no? creo que el ñoqui más grande que tenemos es Adorni que se la pasa provocando todas las mañanas a cualquier sector del pueblo burlándose de la gente despedida ¿no? Nicolás gracias no, por favor muchísimas gracias a ustedes un gran abrazo hasta luego chau